Rafael Varane se despidió de la selección francesa. Prematuro porque a los 29 años parecía que tenía mucho tiempo por delante con su país. Pero Varane, actualmente jugador del Manchester United, ha querido frenar su etapa en selección con la que ganó la Copa del Mundo del 2018. Harto mentalmente de los viajes y presiones de la selección, ha querido ser honesto y dejar su sitio antes que contradecir los intereses de su propia nacionalidad. Y los 17 años debutó con el Lens después de haberse formado en este equipo. Fue en diciembre de 2010 y desde ese momento muchos se le vieron aptitudes diferentes al resto. El Real Madrid le echó el lazo pronto y lo contrató para irlo formando en 2011. Pasó una década con los merengues ganando tres ligas, una Copa del Rey, una Supercopa de España, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa más cuatro mundiales de clubes. Con Francia, además de la Copa del Mundo, conquistó la UEFA Nations League en 2020. Debutó con la selección de Francia en 2013 cuando Didier Deschamps lo tenía visto como una opción del Mundial de Brasil que finalmente jugó. Tuvo con Francia 102 partidos, el último ante Austria en la Nations League en septiembre de 2022, con lo que cerró su ciclo. Con Varane en plena juventud se va una etapa fuerte en Francia de la defensa, pues también se despidió el portero Hugo Loris, aunque esté con 36 años. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.